¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a leer su liberón! ¡Bebe! Ya terminó también Cada día te das cuenta que nace un nuevo millonario Cada día la fuente reinventado ¿Qué vas a hacer? ¡Ey, hay en los rulos! ¡Ocho horas! ¿Lo que tú quieres? Needles Una oreja negra y una oreja blanca. Mira, mira. Una vaca. Vaca. Y por último, la más grande de tu vez. El agua no es suficiente. ¡Concidios! ¡Ay, cormean! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me sacas a bailar, claro. Me sacas a bailar con patán. Rulos. Marilena. No, 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 no. ¡Muchas gracias! Rulitos Se nota que no me amó Ahora empieza Mami, mira, mira, mira